Marifer Centeno reveló en un video de TikTok titulado cómo es trabajar con Andrea Legarreta, algunos detalles de su experiencia laboral junto a la conductora del matutino hoy. Centeno, quien lleva 12 años colaborando con Legarreta, la describió como una extraordinaria comunicadora, destacando su calidez y su carácter protector. Centeno también compartió que Legarreta es una persona directa y transparente, que no duda en expresar su desacuerdo cuando algo no le parece. Incluso mencionó que en ocasiones, Legarreta le ha expresado su opinión en vivo durante las transmisiones del programa. La grafóloga recordó un momento emotivo en el que Legarreta se mostró conmovida por la muerte de Talina Fernández, lo que evidencia el compromiso y el respeto que Legarreta tiene hacia su trabajo como comunicadora. Anticipando posibles críticas, Centeno declaró que respeta el derecho de cada persona a tener su propia opinión sobre Legarreta. Además, hizo hincapié en que sus análisis no son destructivos y que su objetivo es generar conversación y no dañar a las personas. Centeno aseguró que los 12 años que ha trabajado con Legarreta han sido muy positivos, ya que ha crecido en todos los aspectos y ha sentido el apoyo constante de la conductora. Incluso reveló que Legarreta se ha mostrado especialmente interesada y comprometida cuando han tenido conversaciones sobre temas como la maternidad. En resumen, Mara for Centeno describió a Andrea Legarreta como una excelente comunicadora, cálida y protectora. Además, destacó su sinceridad y compromiso con su trabajo, así como su apoyo constante a lo largo de los años.